España, América Latina, hoy, en los 12 países, sí, lo hemos anunciado, cumplimos lo prometido, aquí está Pablo Alborán, bienvenido a los 40 Global Show. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querido mío? Feliz, muy contento. Hemos puesto todo esto muy colorado, muy rojo. Está coloradito, está coloradito, rojo, rojo. Está todo muy pasional con esto que tengo en mis manos, esta maravilla, que es la edición especial de Tu Prometo, que ya ha nacido, ya está aquí, ya es una realidad, ya se puede tocar, abrir, disfrutar, qué bonito. Muchas gracias. Yo estoy feliz, la verdad, Toni, estoy muy contento, es un trabajo, ha sido un trabajo minucioso, de diseño, de producción, de musicalmente ver un poco hacia dónde íbamos a tirar, y la verdad que estoy feliz con el resultado, estoy muy contento, tengo una gana de que la gente lo disfrute, lo vea, lo goce con calma, con tranquilidad, se lo vea en sus casas, o donde les dé la gana, y que me sigan descubriendo. Después de la última vez que estuviste aquí, y que nos contaste tu periplo de descanso, tu relax, necesitabas, estoy seguro que ahora has estado encima al 100% de cómo se ha confeccionado esta maravilla. No te puedes ni imaginar, hasta el acústico de hecho lo produje por primera vez, creo que es una de las primeras cosas que he producido, y me ha hecho mucha ilusión porque he querido mostrar un poco esa cercanía y esa... Bueno, las distancias cortas, que yo creo que desde el 2012 que nos sacábamos el acústico, si te acuerdas, creo que me apetecía que la gente volviera a ese lugar íntimo, cercano, incluso había muchas cosas improvisadas en los ensayos, me acuerdo que Lolo Álvarez, mi guitarrista, me decía, pero tú no estabas produciendo esto, ¿dónde estás? Le digo, mira, en la producción viene implícita la improvisación que me ha dado hoy, ¿sabes? Y entonces empezamos a crear sobre la barcha, que eso también me gusta, porque ninguna toma era igual, y eso está muy guay. Y aporta siempre una magia especial, ¿no? A lo que tú traes preconcebido de casa que vas a hacer, y que es un poco la energía de cómo está en ese momento fluyendo. ¿Y tu hermano también te ha echado una mano esta vez? Sí, mi hermano dirigió toda la parte visual de la gira, la parte artística. Claro, todos los visuales. Esto que se ve aquí, ¿no? Todo, todo, todo. Las imágenes de las fotos tan bonitas. Bueno, y esto, mira, vas a flipar. Esto también lo ha hecho él. Y luego con Chus, que es el ingeniero de luces, y todos estos cuadros que son como cuadros. Ves, aquí está Lolo Álvarez, aquí está José Marín, Antonio y José, mis músicos, Batería aquí, David, Antonio, en fin. Está súper bonito, ¿no? La verdad que yo estoy muy contento, porque además está muy vivo, ¿sabes? Cuando lo ves, tiene... Y mucho color. Sí, tiene... Mucha energía, ¿no? Tiene energía, tiene energía. Yo creo que tiene energía directamente... Hombre, porque aparte viene un concierto en directo de Sevilla, del Estadio Olímpico. Del Estadio, de la Cartuja. Impresionante, tío. Venga, venga, recuerdos de ese momento. Vemos, recuerdo. Porque, ¿por qué tiene que estar ese concierto y no otro de los cientos y cientos que has llenado? Pues mira, ¿sabes por qué? ¿No te ha pasado nunca a ti que algún día ha sido como un día muy intenso, muy especial, y ha pasado el día de repente, y no te acuerdas de un montón de cosas del día tan especial que era para ti? Claro. Pues a mí me pasó con Sevilla. Yo estaba preparando Sevilla desde hace un año casi, preparando el concierto, los efectos especiales, los fuegos artificiales, los chus-chus, las flas-flas, las chus-chus, y de repente llegó el concierto, terminé el concierto, y me vine al hotel y dije, ostras, ya está, ya ha terminado. Pablo, fue tu boda con Sevilla ese día. Pues mi boda con Sevilla. Fue tu boda, eso pasa en la boda. No, a ver, eso. Hay efectos especiales. Exacto. Y luego dicen, no me he enterado de nada. Exacto, efectivamente. A ver, si me enteré, porque lo disfruté como un enano, pero había muchas cosas que me perdí. Sí. Y de repente caí y dije, ah, esto lo hemos grabado, y no sabíamos que era para un DVD, era para una cadena de televisión, y de repente dijimos, oye, vamos a emitir un trocito nada más, y el resto lo guardamos por si acaso, y dije, por favor. A ver, ¿para cuándo? Y cuando surgió la idea del acústico, dije, oye, aquí también tenemos que meter el concierto en Sevilla. Entonces, genial, porque cuando ya no venda discos, la gente no me quiera, que espero que no pase nunca, ojalá no pase, y que me vaya muy bien, podré recordar ese momentazo y esa gira que se resume en ese día, y para mis nietos, para que cuando vean estos... Y tus nietos, ojalá, si ellos quieren que lo vean, pero eso de que la gente no te quiera y no vaya a tus conciertos... No, bueno, yo toco madera. Vamos a erizar los pelos, y hay mucha gente que está escuchando esto en la radio. Yo no sé, yo toco madera. ¿Qué están diciendo, hijo mío? Yo toco madera, esto no es madera, pero... No digas tontéis. Ojalá que todo siga saliendo bien. Bueno, ahora después hablamos de tu próxima gira para Latinoamérica, ya que estamos hoy para España y toda Latinoamérica, pero hablemos ahora del cierre de este año maravilloso, de ese tour prometo que tantas alegrías te ha dado, y de nuevo conexión con Madrid y con Barcelona. Sí, es alucinante. Vamos a hacer cuatro palacios de deportes y cuatro Palau San Jordi. Es alucinante. Entonces sale la gira. Es alucinante. Ahora cerramos el 8 y el 21 de diciembre, que están ya agotados y con una ilusión ya te podrás imaginar, que además llevo dos meses sin dar conciertos, porque terminamos, hemos empezado con la promoción, con los Grammys, con los premios 40, hemos estado sin parar, y de repente, claro, ahora estoy como cuando tienes el pie así nervioso, que no paras con el pie, porque sabes que va a llegar el concierto, y presiento que va a ser muy especial cerrar el 2018 de esa manera, o sea, el 21, termino el concierto, me voy directo a Málaga, vamos, que mejor Navidad, ¿sabes? Para estar ahí también con tu familia, ¿no? Quiero darlo todo, sí, sí, sí. Claro que sí, claro que sí. Tenemos a Pablo Alborán ahora como los toros de Miura cuando están ahí a punto de salir, ¿sabes? O sea, en cuanto me toque salir, ahora es tu el palo San Jordi y el Within Center, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, dime una canción que te gustaría que escucháramos del disco acústico, ¿no?, por algo de lo especial que ha salido a la mente este fin de semana, y luego seguimos charlando. Pues te digo la que te he dicho antes, que me hace mucha ilusión. ¿Cuál? Que sería No Vaya Ser. No Vaya Ser me hace ilusión, especial ilusión, que la gente la descubra. Porque es una versión muy diferente a lo que hemos hecho en él. Pero sin perder el ritmillo. No, no, tiene el ritmillo, tiene el ritmillo. Tiene el ritmillo, es una influencia extraña, rara, curiosa y divertida. A ver qué os parece. ¿Cómo me quedé la primera vez que escuché No Vaya Ser? Yo lo sé, me acuerdo, tío. ¿Cómo me quedé? Me acuerdo tantas cosas contigo, Tony, tío. Me acuerdo hasta la primera vez que escuchaste el primer disco de las canciones que me dijiste. Esta tiene que sonar en 40 y esa también. Esta tiene que sonar porque es que esta es mi favorita y no sé qué. Has estado ahí siempre. La de No Vaya Ser, recuerdo que fue en el bar clandestino, se llama así, dentro de la casa de Suecia de Madrid. Cuando escuché ese principio, ese inicio, bueno, la piel de gallina. Como seguro que nos va a pasar ahora cuando escuchemos esta versión nueva acústica. A ver qué os parece. Prometo edición especial de Pablo Alborán con el disco en acústico, con el DVD del concierto en Sevilla, ya hemos hablado antes de eso. Hay otro DVD, el DVD número 2, hay un documental también, el documental detrás del telón. Efectivamente, para que la gente vea lo que sucede detrás del escenario, que es muy divertido. Sobre todo que van a ver el... Yo no sabía que se estaba rodando un documental mientras hacía la gira. Y me hizo una ilusión que te muere. Imagínate cuando me dijeron, no, tenemos el documental. Yo creo que hay documental, cabrones, no me han dicho nada. Yo veía a un tío todo el rato a mi lado con la cámara. Yo pensé que era para las redes sociales, para que luego me pasaran vídeos. Yo decía, qué raro que no me han pasado vídeos todavía. Y no, sí, es divertido ver el buen rollo que hay entre ellos, la emoción que viven mis músicos y mis técnicos antes de subir un escenario. Y compartimos momentos muy bonitos. Qué guay. Y hablando de compartir, en los 40 Music Awards también tuviste el momento para compartir escenario. Primero hablemos de mis pisos, de Piso 21, de nuestros queridos Piso 21. Yo quiero ser en Piso 22. No, no, yo los quiero mucho, los quiero mucho. Y creo que son un equipazo entre ellos. Y es que me llevo muy bien con ellos. Muy bien, son divertidísimos. Desde el primer minuto que nos conocimos ya estábamos dando... Haciéndonos bromas constantes. Y luego cada vez que hemos actuado juntos nos pasa muy bien. O sea, encima y abajo del escenario no hay diferencia. Y eso es un gustazo. Tú sabes que este es los 40 Global Show, el primer programa que puso a Piso 21 en la radio. Antes incluso de la versión del Me Llamas con Maluma. Ya estábamos poniendo nosotros Me Llamas con Piso 21. Tú has apoyado mucho a Piso 21 desde el minuto uno. La primera entrevista que hicimos la hicimos aquí en este mismo estudio, a través de esa pantalla que tenemos delante, vía Skype, con los chicos que estaban en Colombia. Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Y aparte, ellos son muy conscientes del apoyo que les has dado al principio. Y han estado nominados también dentro de nuestra categoría ese año. Sí, lo pasamos súper bien. Lo pasamos muy bien. Aparte, yo te tengo que confesar una cosa de los premios 40. Yo estaba muy nervioso. Estaba nerviosísimo. Yo a mí los premios, en general, me... Hombre, yo feliz. Porque además son unos premios musicales. Y aparte dais la oportunidad de poder hacer pedazos de espectáculo. Porque es que la producción fue bestial. Pero a mí los premios, en general, me tensan. Me siento como... Me entra timidez. Yo no soy tímido. Me vuelvo tímido. Me da como nervioso. No sé. Es curioso. Conseguís que nosotros, que deberíamos estar ahí, como en nuestra salsa, de repente nos tensemos. Pero fue maravilloso. No, no, ni mucho menos. Lo pasé bestial. Lo pasé súper bien. Por eso hoy hacemos esa entrega de esa forma tan especial. No, con su mesa, con su comida, su vinito, su cosita. No sé, la verdad que es genial, pero... Igual no ponemos tanta comida como en los Latin Grammy, que ya sé que ahí te pusiste las botas. Te pusiste... Ah, yo te lo conté el otro día. Sí, sí, sí. El otro día, del 40 al 1, en la emisión para los 40 de España, me dijiste que te comiste todos los platos de otra persona, luego los tuyos. No sé si lo sabéis, pero es que lo sabrán, os lo cuento. La gente de Latinoamérica, no creo. No, 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 familia de Latinoamérica. El otro día, en los Latin Grammys, fui a los Latin Grammys, al Person of the Year, que se lo daban a Maná. Maná, eso es. Y entonces me sientan en la mesa de piso 21, entonces yo feliz, porque estamos ahí que ya nos... Imagínate. Entonces estamos ahí, jiji, jo, 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 y en primer plato me empiezo a comer, ¡Uf, qué rico! Segundo plato, pim, pum, pam, pim, pam, qué rico. Cuando ya llega el postre, que lo empiezo a comer, llegan y dicen, oye, mira, disculpa, es que esta no es tu mesa. Tu mesa es la mesa número 3. Si no te importa levantarte e irte a tu mesa, ¿vale? Entonces, claro, yo me levanté y dije, claro, me dio un poco de vergüenza. El presidente de los Latin Grammys me miraba constantemente, me tenía fichado, no me preguntes por qué, y cuando me siento en mi mesa, me doy cuenta que el primer plato todavía está en mi sitio. Y dije, bueno, mira. Ahora no puedo que armar. Fuera miseria. Y me comí el primer plato, me comí el segundo plato, y entonces ya me terminé el postre. Y recuerdo que cuando terminé todo el Person of the Year, el presidente me dijo, Pablo, yo no te quería decir nada, pero te estaba viendo desde arriba comer, y no sé cómo carajo has hecho para cantar, para poder cantar con todo lo que has comido. Y sí, José, yo me comí, me... Uf, todo lo que había allí. Queridos amigos, en los 40 Music Awards no comió tanto Pablo Alborán, pero sí se comió todos los premios. Porque, que sepáis, el artista ya que más premios tiene empatado con Shakira, como mujer, el hombre con más premios de los 40 años. Y luego se toma nuestra historia. Felicidades. Muchas gracias. Ahora estoy en proceso de aprendizaje a mover las caderas como ella. Ah, sí. La danza del vientre con Pablo Alborán. Hemos empatado en eso, ahora tenemos que empatar en lo de las caderas. Tal vez en el Tour 2019 tengamos la danza del vientre. Yo en mis conciertos hago mis cositas, no muevo las caderas como ella, pero... No, muy agradecido, me lo pasé súper bien, y de verdad que sobre todo el poder compartir con nuestros compañeros, con otros músicos, con otros artistas, con vosotros, que nosotros siempre nos vemos aquí en las radios y en las oficinas, y supongo que el poder estar celebrando la música de la manera que sea. A mí, desde luego, aunque el momento me ponga nervioso cuando estoy allí, entre bambalinas uno se lo pasa bomba. O sea, las fiestas de los premios 40 son maravillosas. Y ahora me vas a contar el momentazo de esa Dua Lipa encima del piano. ¿Cómo se coció eso? ¿Cómo nació? ¿Cuándo te enteraste? ¿Cómo surgió esa colaboración en el tema de Homesick? Y de verdad, gracias de nuevo, porque en menudo momentazo... No, gracias a vosotros. ...que nos hemos llevado nuestras retinas para allá toda la vida, de verte allí junto a Dua Lipa, allí cantando. Y yo, que iba de rojo como la reedición. Sí, sí, maravilloso. Rojo pasión. Pues mira, me acuerdo que estaba haciendo de una entrevista, me subí en un coche, no sé de qué entrevista salía, y me llamó Guillermo, director de marketing en Warner, y me dijo, oye, mira, hay una propuesta sobre la mesa que los managers de Dua Lipa, y nosotros creemos que puede ser una pasada, nos están ofreciendo, o sea, nos están proponiendo cantar con ella la canción Homesick, que la canta con Chris Martin, que encima se está escrita por Chris Martin. Y claro, yo conozco esa canción, aparte yo que a Dua Lipa... Es que soy fan desde antes de que sacara el New Rules, yo era muy fan de ella. Y se lo decía siempre al presidente de mi competencia, y le digo, es que esta mujer es maravillosa, y cua, claro. Cuando me lo contaron, flipé. Ahora, fíjate cómo soy, que claro, me dijeron que tenía que aprender yo a tocar el piano, o sea, aprender a tocar la canción. Entonces dije, oye, mira, yo me la estudio y tal, y cuando vi que no era fácil para nada, y que encima la tocaba Chris Martin, que es un pedazo de pianista, dije, ostras, yo igual no estoy preparado para hacer esto, me empezaron a entrar las dudas, empecé a decirle a todo mi equipo, no, 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 yo si no tengo tiempo de practicar y de estudiar, mejor no lo hago. Claro, la gente me miraba y decía, pero Tronco, ¿qué es Dua Lipa? Claro, yo no quería meter la pata, por eso precisamente esa presión. Pero tuve una semana encerrado, tocando, 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 y luego cuando descubrí a su equipo, un equipo, Toni, encantador, maravilloso, generosísimo, educadísimo, súper respetuoso, y una vez que terminó la actuación volvieron otra vez al camerino a dar las gracias, o sea, yo estaba de verdad, no me daba tiempo a ir a dar las gracias, que estaban ya ellos viniendo, y con Dua maravillosa, ella es maravillosa, ella es una, es, es, tiene una manera de trabajar, es súper exigente, su equipo es muy exigente, pero es que ella lo es también, están hasta el último detalle, y encima vosotros que te dais la oportunidad en los premios de poder hacer una producción que te muere, pues claro, ella llevaba también la, la, pues la, no la presión, pero la responsabilidad de, de, de hacerlo, que te mueres ahí, en ese pedazo de escenario, de, de, de escenario de los cuarenta. Así que lo pasamos muy bien, yo estaba desde un lugar muy discreto, mirándola, contemplándola, cantando desde un lugar muy, eh, pues desde la admiración, la verdad, porque es que la admiro mucho, y aparte la canción es preciosa, o sea que... La misma que tenemos aquí, la misma admiración... Bueno, y la que yo os tengo a vosotros. ...que tenemos desde los cuarenta Global Show por Pablo Alborán, por Dua Lipa, que también ha estado aquí, hemos tenido el honor de... Ha estado sentado aquí. Ha estado en los cuarenta Global Show, también hemos tenido el honor de que nos visite Dua Lipa en su día, con su primer disco, ahí, ahí puedes abrazarte. A ver si me da la misma suerte. Yo esto lo hago todas las mañanas cuando llego, cuando llego todas las mañanas me quedo ahí un rato sentado, creo que aún recibo el perfume de Dua Lipa, y luego ya me voy a hacer el programa. Que me dé la misma suerte, que me dé la misma suerte, por favor. Y la misma altura, la misma altura que Dua Lipa, por favor. Es verdad, es altísimo. Que es muy alta. Es muy alta y maravillosa. Tan guapa por dentro como por fuera, que lo sepáis. Sí, claro, sí. Pues digo que te gustará si has profesado ese amor por Chris Martin y por Coldplay, que tiene mucho también, ¿no? Mucho. De un rollo así muy Coldplay, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Cuando lo ves así, rápido los colores, no sé qué. Efectivamente. Esa energía positiva que detienen ellos. Sí, mi hermano tenía esa... Somos muy fan de Coldplay en casa. Y la verdad que necesitábamos transmitir esas ganas de vivir que Coldplay transmite en sus conciertos y en sus producciones. La verdad que lo hemos intentado. Y hablando de conciertos, háblame de tus visitas a Latinoamérica, porque creo que vuelves de nuevo. Pues mira, vamos a estar sin parar. Vamos a ir a Miami. Vamos a ir, aparte, vamos a estar en Latinoamérica, vamos a estar en México, vamos a estar en Chile, vamos a estar en Argentina, vamos a estar en Uruguay, vamos a estar en cuantos más sitios, vamos a estar sin parar. Yo creo que vamos a volver con todas las ganas. Y vamos a ir a lugares donde no hemos estado antes, creo. A ver si lo conseguimos. Y luego después, estamos en España otra vez, hacemos seis fechas, y de ahí que será Pamplona, Vigo, Madrid, Barcelona, Córdoba, y me queda una, me queda una, Valencia. Me parece alucinante que te acuerdes de todas las fechas con esos viajes que tienes. Y de allí hacemos Europa. A ver si todavía no tengo nada confirmado. Tengo que pensármelo bien. Pero vamos a hacer algunos lugares de Europa que a mí me apetece muchísimo, porque nunca me hemos hecho nada. Solo hicimos París, una pequeña sala en París, y a ver si hay más lugares. Hay muchas propuestas, pero quiero tener el tiempo suficiente para hacerlo bien, disfrutármelo, y yo feliz. Ojalá que salga. Saldrá seguro. Hay un momento, no sé si has visto la grabación de los premios y demás, que no me voy a olvidar nunca, me parece graciosísimo. Hay un momento en el que ganas uno de los premios, te levantas a todo tu equipo, besas a tu equipo, y detrás, justo detrás, en el mismo plano, están Dani y Melendi, llamándote para felicitarte. Tú, en tu momento de explosión, de alegría, no les oyes, pero es que, de verdad, de verdad, que parecen dos, no sé, no sé cómo calificar exactamente, pero, pero, ¡Eh! ¡Oye! ¡Pablo! ¡Que te enteres! Es que no, es que, tío... Pero cómo me gustó eso, me encantó verles con tanta ilusión por saludarte, por dar una buena, tío, por ganar. Cuando Dani, cuando Dani ganó la gira, luego Melendi también, estábamos entre, estábamos en Camerino, nos dimos la enhorabuena, luego volvimos a salir, eh, estábamos en esas mesas, eh, que yo no comí nada, porque creo que mi mesa, eh, eh, ¿quién estaba en mi mesa? No, es que no nos dieron comida, no nos dieron comida, nos dieron mucho de beber, yo creo que querían que nosotros bebéramos para subir ahí al escenario. ¡Alguna había! ¡Alguna había! sí, sí, había, 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 Lara Álvarez, Lara Álvarez estaba sentada al lado mío. Yo creo que a Lara Álvarez la vi comiendo, no sé, tres panchitos o cuatro. Al lado de mí estaba Lara Álvarez. Eh, ¿qué iba a decir? Ah, entonces cuando me dan el premio, recuerdo el, 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 el sonido, ¿no? y claro, abracé a, a mi gente y tal, y no, es que no oía, entonces yo veía, y aparte, ¿sabes qué? me he dado cuenta que empiezo a no ver, empiezo a no ver de lejos, empiezo a tener problemas de, de vista, y entonces, creo que vi como todo esto así como borroso, y de repente, veo a Melendi, y a Dani, haciéndose los dos, que sí, que sí, que sí, que sí, joder, que somos nosotros, damos un abrazo, y dije, ostras, perdón, 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 y que no los veía, ni los oía, ni los veía, pero, desde luego, sí, sentí el cariño enorme, luego nos dimos un abrazaco, y palabras de, de gran, eh, profundidad, cuando nos vimos, Melendi y yo, sobre todo, que yo lo quiero mucho, yo, recuerdo que conocí a Melendi aquí, eh, Melendi, con, bueno, él tiene una, conoce a mi hermano de hace tiempo, y tal, y cuando yo empecé, me lo encontré en un pasillo, y tuve la necesidad de ir corriendo, y decirle, oye Melendi, que es que te tengo que contar, que es que mi hermano dice, ya sé quién es tu hermano, ya sé quién eres tú, esto estoy hablando hace nueve años, y, y es maravilloso, o sea, que pasen todos estos años, que nos encontremos en el mismo lugar, eh, o en las mismas circunstancias, tal, eh, y que haya pasado tantas cosas maravillosas, tanto a él como a mí, y, y su cariño me lo llevo, y el de Dani, y el de Malú, y el de Pablo, y el de, el de Dua, el de todos los que estábamos ahí, piso, lo pasamos muy bien, de verdad, enhorabuena a todo el equipo, porque fue un galón. A mí me parece que te estoy viendo todavía con el palestino puesto, el día que te conocí. ¿Sí? Sí, te estoy viendo todavía, el día que te conocí, en tu camerino de la sala morocco de Madrid, parece que fue ayer, ya han pasado años ya. ¿Por qué nadie me decía que con una camiseta corta uno puede ir con bufanda? Yo no puedo entender, tío, yo iba con camiseta corta y bufanda, camiseta corta y bufanda, era como a mí sí que era la identidad. ¿Pero eras tú? ¿Eras tú? Ya, bueno, pero un poco ciclotímico o contradictorio o algo raro había allí. Yo cuando empecé iba con una talla triple XL, con una gorra así de lado, que ahora si me la pusiera parecería miliquita. Claro, hay que evolucionar. Hay que evolucionar, hay que evolucionar, mira. Enhorabuena por los discos de Platino, esta semana en un programa de televisión en España, porque tenéis la costumbre de ir a la televisión a que os entreguen ahí los discos de Platino, qué suerte tienen los de la tele. Pero aquí en la radio nos estamos todo el día poniendo vuestra música, también nos alegramos muchísimo. ¡Enhorabuena por tus cinco discos de Platino! Mira, yo te digo una cosa, yo no tenía ni idea, no tenía ni idea, yo no llevo la cuenta de los discos vendidos, yo solo me entero de la primera semana de salida. O sea, yo esa semana me interesa saber cuántas ventas hemos tenido, ¿no? Y entonces ya supe la primera cifra, y ya después de un año, pues no, ya no estás ahí pendiente de cuánto estabas vendiendo. Y me dio un sorpresón enorme, la verdad, mucha ilusión, mucha ilusión. Hoy en día no se venden discos y quinto disco de Platino es una pasada. Eso es una pasada, son números estratosféricos para lo que son las ventas físicas hoy en día. Pero bueno, el que quiera tener un tesoro, pues que se compre esto que tengo aquí en mis manos, y el que no quiera tener un tesoro, pues que no se lo compre. Pero esto es una auténtica maravilla, y si te gusta la música, y si eres fan de Pablo Alborán, tener esto en tu casa, te va a dar una alegría. Muchas gracias. Te va a dar un buen rollo cada vez que lo abras y lo puedas disfrutar, como nosotros cuando lo tenemos aquí en nuestras manos. Gracias, Toni. Querido Pablo Moreno Alborán, gracias por estar con nosotros. Sabes que esta es tu casa, en los 40, que te seguimos queriendo, y cuidando tu música, que es lo más importante, y por supuesto, cada vez que quieras, los 40 Global Show, con la puerta abierta. Gracias a todos, a todo tu equipo, siempre, a toda la gente que nos está viendo, y a ti personalmente, siempre, de corazón. Ya sabes que te quiero mucho, y que sin él, sin este señor que está aquí, se llama Toni Aguilar, el padrino, yo no estaría aquí. Un beso fuerte a todos. Disfrutemos de tu refugio, la versión acústica una vez más, enamorémonos de la música de Pablo Alborán, y así le damos las gracias por estar aquí, en los 40 Global Show. Todos los éxitos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.